5.25 y la delincuencia no perdona nada. Esta vez ingresaron a robar a un colegio en Ate. Las madres de familia de esta institución hicieron un plantón de protesta porque es el segundo robo en menos de una semana. Los ladrones se llevaron hasta los productos de limpieza. Nos han vuelto a robar por aquí, por estas escaleras y se han metido por la ventana. Y de ahí han entrado adentro y se han robado todos nuestros materiales de trabajo. El colegio María Rey Chenate sufrió un robo por segunda vez en una semana. El aula de cuatro años de inicial fue nuevamente tomada por delincuentes que aprovecharon la falta de un cerco perimétrico en la institución educativa. Nos han robado los materiales educativos de nuestros niños que la profesora pedía. Se han llevado por cajas jabones líquidos, poes, se han llevado hojas bond, han dejado el aula totalmente sucio, botado, han roto sillas de los niños, la ventana está rota, el armario nuevo, que compramos un armario nuevo que nos pedía porque el Estado no nos mandaba, lo han roto. Vandalizaron el aula y destruyeron el mobiliario de los niños de cuatro añitos. Las madres de los alumnos mostraron su fastidio ante estos actos, pues todo lo robado había sido comprado por ellas a inicios del año. Incluso destruyeron el armario que recién habían colocado tras el último robo la semana pasada. Nos habíamos comprado el armario y esto es lo que quedó, nos rompieron así. Nos robaron lo que es el DVD que nos manda, bueno, que estaba acá hace tres años. El colegio se ubica debajo de un cerro, que en los últimos años ha sido tomado por invasores. Además es recorrido por gente de mal vivir. Aquí por ejemplo, como vemos, no tenemos ningún muro de seguridad, no tenemos ninguna valla que nos pueda separar del colegio y de los nuevos habitantes de acá del cerro. Es por aquí por donde habrían entrado los delincuentes. Es por aquí, se trata de por aquí porque por la parte de allá, por donde está mi salón, ahí está libre y justo ahí hay un tanque donde ellos se suben y la ventana, nos falta ventanas. Entonces por ahí han ingresado los rateros. Las madres de familia exigen al Ministerio de Educación que les coloque en el cerco perimétrico, pues temen que ocurra un nuevo robo y que esta vez pongan en riesgo la vida de sus hijos. La de inicial fue nuevamente tomada por delincuentes que aprovecharon la falta de un cerco perimétrico en la institución educativa. Nos han robado los materiales educativos de nuestros niños que la profesora pedía. Se han llevado por cajas jabones líquidos, poes, se han llevado hojas bond, han dejado el aula totalmente sucio, botado, han roto sillas de los niños, la ventana está rota, el armario nuevo, que compramos un armario nuevo que nos pedía porque el Estado no nos mandaba, lo han roto. Vandalizaron el aula y destruyeron el mobiliario de los niños de cuatro añitos. Las madres de los alumnos mostraron su fastidio ante estos actos, pues todo lo robado había sido comprado por ellas a inicios del año. Incluso destruyeron el armario que recién habían colocado tras el último robo la semana pasada. Habíamos comprado el armario y esto es lo que quedó, nos rompieron así. Nos robaron lo que es el DVD que nos manda, bueno, que estaba acá hace tres años. El colegio se ubica debajo de un cerro, que en los últimos años ha sido tomado por invasores. Además, es recorrido por gente de mal vivir. Aquí, por ejemplo, como vemos, no tenemos ningún muro de seguridad, no tenemos ninguna valla que nos pueda separar del colegio y de los nuevos habitantes de acá del cerro. ¿Es por aquí por donde habrían entrado los delincuentes? Es por aquí, se trata de por aquí, porque por la parte de allá, por donde está mi salón, ahí está libre y justo ahí hay un tanque donde ellos se suben y la ventana, nos falta ventanas. Entonces, por ahí han ingresado los rateros. Las madres de familia exigen al Ministerio de Educación que les coloque en el cerco perimétrico, pues temen que ocurra un...